Vamos a hablar con José Molinari. José, bienvenido. Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. Bueno, mucha cuestión, mucha duda y mucho cuestionamiento por cómo salió la fiscal impositiva y con los aumentos y los cambios de alícuotas que existen para lo que es la tasa de seguridad y higiene, que es uno de los gravámenes importantes que tiene el comercio, la industria en el partido. Sí, la verdad que fue una semana movida, desde la Cámara fueron días muy intensos, muchas llamadas telefónicas, muchas idas y vueltas, porque a partir del lunes, martes, cuando las empresas empezaron a cargar las declaraciones juradas de IVA, como lo hacen todos los meses, se dispararon los montos de una forma muy notoria y muy elevada. ¿Qué es lo que cambió, José, para la gente que no está en el tema? ¿Qué se cambió en lo que abonan en ese concepto de tasa? Vamos a hacer, te lo voy a dividir en dos para no confundir. Las tasas fijas, como CBP y horas sanitarias, que creo que ahora vienen unificadas, sufrieron un aumento de un 100% con un 10% mensual y un ajuste trimestral. Claro. Vos me decís... Sobre lo que pagabas te aumentó tanto. Un 100% más un 10%. Hasta ahí es mensurable. Entonces vos decís, está, se podrá pagar, no se podrá pagar, no sé, pero desde el punto de vista de analizar que tuvimos 211% de inflación el año pasado... Es un aumento casi... Es lógico, digamos. ¿Nos gusta? No, porque hoy todo nos cuesta pagar, pero es lógico. Ahora, lo que no vemos, lo que no entendemos cuál es la necesidad de cambiar la alícuota de la tasa de seguridad de higiene, que en algunos casos se triplicó, multiplicado por 3,30. Entonces, empresas que, para hacértelo fácil, pagaban un número redondo, pagaban un millón de pesos, cuando fueron a liquidar, pasaron a pagar 3 millones y pico. Te lo hago para que se entienda el número. Hay empresas que pagan mucho más que eso. También un 100%, es mucho más. Es un 330%. Claro. Pasó del 0,6 al 2%. ¿Y por qué se cambiaron esas alícuotas? Y yo no te lo puedo decir, Diego, no lo entiendo. Nosotros no lo entendemos. Nosotros creemos que, ¿por qué debería cambiarse? Porque esto pasa por comisión, esto pasa en algunas revisiones. Sí. Y generalmente, cuando se cambia una alícuota en un monto tan importante, se llama a las cámaras a verlo, a ver el impacto que tendría finalmente, se hacen modelos, se ensaya. ¿Qué es lo que pasó con esto? Yo no sé si no lo entendieron, no lo vieron, lo dibujaron. No sé cuál es, la verdad no puedo, yo no desconfío ni descreo de la buena fe de los concejales. Pero la verdad que fue algo desproporcionado el aumento. Aparte, ¿por qué si vos venís con esta tasa hace no sé cuántos años y venís cubriendo tus necesidades, ¿por qué la vas a aumentar? Si la recaudación va aumentando en la medida que aumenta la facturación. Vamos a tener aumentos de facturación directamente por inflación. No sé si vamos a vender lo mismo, un poco más o menos. Pero cobrándolo mucho más. Pero con una inflación importante donde vos, digamos, la alícuota va a seguir, digamos, o sea, el ajuste viene por la inflación de la facturación. No sé por qué la cambian, no lo podemos entender. A mí lo que me llama la atención, por eso vuelvo sobre lo mismo, a costo de ser reiterativo, hay una comisión de presupuesto de Hacienda, esto no va a derecho a... Nadie lo vio ahí, o sea... Viste que generalmente el debate se arma antes y algún consejero de la oposición dice, eh, están aumentando esta alícuota, aquella otra, todo lo demás. No es que se vota directamente y después que aumentó, bueno, lo vemos. Diego, aparte yo lo que digo, cuando vas a hablar de este tipo de modificaciones, ¿por qué no llamás al sector? Hay varias cámaras en Junín, aparte de la Capinova, hay varias cámaras más, que ¿por qué no nos convocan y lo discutimos, lo analizamos? O sea, somos los que entendemos esto. Entonces, la verdad, no sé cómo pasó, qué pasó. Bueno, nos enteramos así cuando de repente de un día para otro empezaron a llamarnos de todos lados, ¿qué había pasado con la tasa de seguridad de higiene? Bueno, la verdad que se iniciaron cosas... Eso por debajo del radar, sí. Se iniciaron, ya, digamos, hoy se presentó una nota firmada, se hizo una reunión de todas las cámaras el otro día en el edificio de Comercio Industria, se presentó una nota en conjunto el día de hoy, se están ya, of the record, hay algunas charlas... ¿Hay voluntad de solucionarlo, de cambiarlo? Hay voluntad de hacer cambios, eso no hay duda, yo estoy convencido de que hay voluntad de hacer cambios. Lo que pasa es que hasta que no nos respondan esta carta o esta nota y evaluemos cuál es la voluntad del cambio, mucho más no podemos hablar. Nosotros creemos que no debería tocarse, o sea, que tendríamos que volver a diciembre con las alicuas todas como estábamos. Eso es el convencimiento que tenemos dentro de Capinoba. No, porque el ajuste por inflación lo van a tener por inflación. O sea, es una tasa, por decirle a la gente burdamente, que aumenta simplemente por el paso de la inflación. O sea, no hace falta que se toque nada, se ajusta sola. De última, potenciemos a las pymes, démosle herramientas para que crezcamos y automáticamente nuestro crecimiento va atado a esta alícuota. O sea, nosotros crecemos y se recauda más. Entonces, es como ingresos brutos, que yo hoy lo explicaba en la radio, que es un impuesto terriblemente distorsivo, regresivo, todos los calificativos, pero es el 5%, y es el 5%, hace muchos años que es el 5%. Entonces, la explicación que nos daban, hace muchos años que no tocábamos, no ajustábamos la alícuota. O sea, que si el próximo intendente está 4 años sin ajustarla, también la va a ajustar, y el próximo la va a ajustar de vuelta, porque no la ajustaron por 4 años. Entonces, yo digo, ¿qué terminamos pagando? ¿El 10%? O sea, hoy con el 2% es un ingreso bruto municipal. El 2% es un ingreso bruto municipal. Y hoy yo explicaba que el 5% del ingreso bruto real, es aproximadamente, para que te des una idea, para que lo dimensiones, el 50% de lo que nosotros pagamos por sueldos y aportes. Una empresa que paga por sueldos y aportes, o mejor dicho, por ingreso bruto, la mitad de lo que paga de sueldo y aportes. Si nosotros pudiéramos no pagar ingreso bruto, que no se puede, porque con eso se financia la provincia, podríamos tener un 50% más de empleados dentro de un comercio. Es mucho, es una sociedad, claro. Bueno, y a eso pensá, si le agregás 2 puntos más de esta alícuota, de esta tasa juninense. Se hace inviable. Va a haber muchas empresas que no lo van a poder pagar. A ver, como te digo todo esto, también te digo que sé que están las negociaciones, se están avanzando en negociaciones, no te puedo dar demasiados detalles, porque estamos esperando que lo escriban y que nos lo presenten. Y ahí analizaremos cómo seguimos, digo. O sea, también nadie está esperando que les consulte y estén todos de acuerdo. Nadie está de acuerdo con un aumento de impuestos, pero por lo menos es charlable de cuál es el momento en el que tiene menos impacto. Me parece que los argentinos han perdido, no sé si los argentinos, el ser humano en general. Me hizo acordar, ¿te acuerdas el gobierno de Macri que le decían, los opositores le decían, se manejan con el Excel, ¿no? Y después de la pandemia hubo tanto computadora, tanto net meeting, tanto contacto por WhatsApp, tanto contacto por Zoom, que por ahí perdimos la capacidad de estar cara a cara, juntarnos y no resolver todo en una pantalla, ¿no? Y por lo menos avisar, mirá, va a aumentar, vayan viendo. Bueno, a ver, uno no debe hacer, porque la sensación que tenemos es que proyectaron el presupuesto del municipio y dijimos cómo lo resolvemos, de dónde sacamos la plata. Y la sensación es que están siempre cazando en el zoológico, ¿viste? Siempre vamos al mismo lugar, ahí se busca la plata. Y nos vamos a quedar sin animales en el zoológico. Entonces, me parece que hay que sacarle la pata a la pyme, de la cabeza. No, estamos pasados de impuestos. Ahora hay un aumento muy importante en febrero, digamos, se paga en febrero, pero sobre enero de los... En el caso, por ejemplo, de empleo de comercio, un aumento de más del 30%, 31, 31. 31%. Es un ajuste del 10 en diciembre, perdón, el 11 en diciembre. Más el 20 ahora. El 20 de enero, pagaderos en febrero, así que 31. El 31. Vos imaginate, nadie discute de que los sueldos deben aumentar. Ahora, después también hay que pagarlos. Y yo tengo, digamos, me preocupa que va a haber muchas empresas que van a entrar en situaciones de riesgo, donde me preocupa que empiece a haber desempleo, que empiece a haber despido, en realidad, no desempleo. Y a todo esto le sumamos una alícuota de dos puntos extra o de un punto y medio extra que subieron, de forma inconsulta, por una cuestión de cálculos matemáticos. Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera vamos a llegar a un acuerdo, espero. Se está charlando, yo creo que se dieron cuenta que hubo por ahí un error, no sé cómo llamarlo, y vamos a charlarlo. Nosotros, la idea nuestra es que volvamos a diciembre, al formato que veníamos en diciembre. Después veremos cómo sigue.